hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una nueva moneda que han agregado a coinbase y de la cual también podemos obtener monedas gratis que nos van a regalar desde la propia coinbase en esta ocasión es la moneda ya llamada DAI y la regalan pues como en el resto si habéis hecho anteriores reclamos de este tipo en coinbase tenemos que apuntarnos a una lista y responder una serie de preguntas y si las contestamos correctamente van a regalarnos 6 dólares DAI es una nueva moneda que se incorpora últimamente coinbase está añadiendo a su cartera cada vez más monedas y DAI se une en esta ocasión y para celebrar esa incorporación coinbase nos va a dar 6 dólares gratis con lo que debemos de apuntarnos para ello en coinbase tenemos que dirigirnos aquí al apartado de que siga criptomonedas gratis en coinbase ERN y desde aquí nos va a aparecer esto de aquí quieres conseguir criptomonedas tendríamos que dar a comenzar primero tendríamos que entrar aquí a DAI también podéis hacerlo con EOS, esterlar lumens, zk basic atentión token y 0x yo de momento sólo he recibido de basic atentión token y de esterlar lumens del resto todavía está esperando ya que como es una lista de espera puede que haya mucha gente o bien se haya cubierto el cupo de estas monedas puede pasar pues entonces damos aquí a DAI y damos aquí que es conseguir criptomonedas dar a comenzar esto es para apuntarnos a la lista que aparece justo aquí abajo y una vez que hayamos hecho esto aparece que se ha unido a la lista con lo que cuando nos toque nuestro turno vamos a recibir un correo en nuestro email y simplemente pincharíamos en el enlace que nos da Coinbase y tendríamos que dar aquí en Started ver unos vídeos, unas lecciones serían tres lecciones veríamos el vídeo y aquí abajo pondría el enlace a una pregunta relacionada con el vídeo con esta moneda una vez que esa pregunta la respondamos de forma correcta nos van a dar 2 dólares en DAI igual en la segunda lección igual en la tercera lección es decir 6 dólares en DAI en total yo todavía no puedo hacer ese paso ya que no he recibido todavía el correo pero desde aquí os informo de que podéis apuntaros es totalmente gratis no tiene ningún coste y cuando recibáis el correo pues eso aseguraros de que la respuesta que vais a dar en cada lección es correcta porque si nos equivocamos no nos van a dar nada así que bueno espero que esta información les haya servido y ayudado nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos en siguientes vídeos si os ha gustado dejar un like si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos en siguientes vídeos adiós